No encontrarás amor No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré a otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dije, di, di por qué Nos dediquimos adiós, amor Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Yo te dije adiós queriéndonos así Fuerza musical Dije, di por qué Nos dediquimos adiós, amor Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Dije, di por qué Dije, di por qué Dije, di por qué Nos dediquimos adiós queriéndonos así Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así